Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ya estoy como ven ya ha ido ya he activado el interruptor verde y no sólo esto sino que también fui por el ADA pues si me juzo mucho no lo coloque fuera de cámaras porque porque sería una demora y no eso es lo que menos prefiero demora rato a ustedes con esto eso es lo último que quiero donde habrá más hadas oye no se clava en el piso pues si no se totearía toda la cara este mi caú si no me equivoco el ADA debe estar por acá vamos a ver si es cierto a ver tenemos el cabello brillando significa que la gran hada está aquí que la hada sabía de estar acá voy a convertirme en gorón y a machacar a ver si aquí hay hadas no entonces si no hay aquí entonces debe estar por debajo el agua porque si debe estar por debajo el agua ahora si nos vamos al agua al agua pato para atapete y ahora notamos ah, el Hada luego iré por el Hada bueno, voy a destruir este primero voy a ver si hay Hadas acá no voy a destruir para encontrar Hadas no, oye la cosa se mueve como le da la gana ahora nos ponemos a equipar flechas de hielo ah, lo mejor debe estar por acá entre estos botes entre estas botellas si no logro completar lo de las Hadas durante la mazmorra lo completaré fuera de cámara listo voy a esperar un ratito a ver si la plataforma baja si o no vamos oh, mala puntería un escudo bioeléctrico gracias eso va a ser muy difícil oye no sé qué le pasa a ese control que tengo que se manejó solo ahora sí vamos a ver si con esto ya sí al fin ya hemos ido por ese camino y ahora saltamos cada vez va más difícil nos transformamos para luego atacar con las flechas de hielo bueno con la máscara de la Hada y listo detenemos el flujo y tenemos trampa me preguntó dónde habla Hadas por aquí ¿dónde habrá Hadas? no no es tiempo para eso no hay tiempo para Hadas un segundo aquí debe haber oops oh oh mala suerte y todo porque quería ir por un Hada y todo porque quería ir por un Hada extraviada y ahora sí derretimos y luego las flechas congelantes de nuevo necesitamos tanto flechas de fuego como flechas de hielo esto está más claro que el agua ahora sí ahora sí esperan y calcular la distancia ya ya ¡Suscríbete al canal! 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 ocia para saltar, de eso estaba hablando, ah, no, es por acá, ratón, la rata bomba, oye, esta cosa se manejó sola, este control se manejó solo, vamos a ver si aquí hay alguno para lanzar ganchos lanzables, si o no, no, entonces, oye, deberías haber saltado, ¿qué pasó, Link? ¿qué pasó, Link? este Link no quiso saltar, no quería saltar, era demasiado corta la distancia, no me estorpes, no me estorpes, no me estorpes, no me estorpes, Fuego y hielo. Y ahora a derretir. Fuego y hielo. Hielo. Fuego y hielo. Un momento Si voy como Zora A ver Si así Si puede Voy a ir por la tubería Poner la tubería Soltar Ah claro Como link era demasiado bajito No podía Ahora entiendo todo El por qué no podía Ir por ese cofre Así Era demasiado corta distancia Y además El tubo está demasiado alto Y abrimos el cofre Y al fin Tenemos el Adam Extraviada Que es la octava La extraviada que hay Tenemos flechas Flechas Y ahora sí Nos disponemos a marcharnos De aquí Listo Ya tenemos Todo listo Y vamos a dejarlo por hoy Y esto Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click en el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Pdc C Pau Canal Novato Y Gabby 7 Nada Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego